¿Tú es qué, piruja? ¿Tú es qué? Bajen las armas. Lo voy a quitar. Qué delicia tenerlo así de cerquita. Voy a hablar de mi cuerpo. No lo mato, Albeiro, porque antes quiere tenerlo en mi cama. Me voy a proponer dos negocios, diabla. ¿Qué? ¿Qué quiere? Devuélvame a mi niña tal cual como se la llevo sana y salva. Y yo hablo con mi mujer para que quite la demanda. Si no, diga a ver qué hay que hacer. Eso suena interesante. Eso de quitar la demanda me suena. Solo que hay un problema, mi amor. Yo no tengo a su hija. Deje de hablar tan testierco. Esta es una mentirosa. Alguien devuélvame a Daniela. ¿A Daniela? Yo no tengo a su hija. Yo no sé como usted. Una secuestradora. Una asesina. Una matona. Nosotros somos inocentes. Nosotros todavía creemos en la justicia de este país para reclamar lo que nos pertenece. ¿Nos pertenece? Sí. Esa plata es mía. Que la justicia decida. Una justicia soy yo, mi amor. Claro que si usted quiere, puede estar de mi lado. Vamos a ver qué pasa. La petición la vamos a hacer en Bogotá. Sí. Ante la Corte Suprema. Donde los magistrados detestan a los narcotraficantes. Vamos a ver si ella a usted puede comprar el fallo. Qué miedo. Ay, cómo me gusta. Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, si hubiera dejado de estar en el prostíbulo. No, no.